Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal del profesor Zordia. Hoy vamos a tratar de las incidencias que nos puede presentar nuestro limpiafondos eléctrico. Aún siendo el sistema de limpieza posiblemente más completo y más autónomo, requiere un mínimo de condiciones para poder trabajar de una manera correcta. ¿Qué problemas nos puede presentar? ¿No sube por las paredes o tenemos una cierta dificultad en el desplazamiento y giro del equipo? ¿Por qué causas? La primera, la más habitual, un filtro del equipo que está sucio. La piscina muchas veces nos puede engañar y nos puede aparentar que está limpia, pero en cambio el filtro nos va a demostrar lo contrario. Por tanto, solución muy sencilla. Vamos a limpiar el filtro y es una operación realmente muy sencilla y muy fácil y le vamos a devolver a nuestro limpiafondos otra vez su principal rendimiento que habíamos observado al principio. En segundo lugar, existencia de alga en nuestra piscina. El alga convierte nuestra superficie de piscina en algo deslizante, lo cual hace que nuestro limpiafondos eléctrico, aún siendo un equipo de alta gama, no pueda funcionar correcto. Y otra dificultad que nos podremos encontrar es que nuestra piscina esté construida con un revestimiento no normalizado, es decir, con un revestimiento que es muy deslizante y que además entre fondo y paredes no disponemos de un ángulo redondeado, con lo cual esto va a hacer difícil que nuestro limpiafondos suba por las paredes. Es importante que elijáis correctamente el limpiafondos antes de la compra de acuerdo a las características de vuestro piscina. Espero que el consejo os sea útil, disfrutad de vuestra piscina y disfrutad de vuestro limpiafondos automático.